Muy buenas a todos gente, aquí estamos en otro video más para el canal y hoy voy a hacerlo un poquito bajito porque ya es algo tarde en mi casa y es simplemente para comentaros lo que dije en el vídeo de... no sé en cuál de los dos, si en el del modo historia, creo que en el modo historia y es que hoy empieza un evento por tres experiencias en las islas de la historia y además ponen el barco del aniversario, el tercer aniversario que multiplica por tres en estas dos o tres primeras semanas multiplica por tres la experiencia que recibamos juntamos esos dos bonificadores de experiencia más el que da el doble Neptuno o si tenéis a Lo, Neptuno Lo o Doble Lo, como queráis y resulta que si hacemos la fase número 14 de Punhazar parte 2 nos da, con tanto multiplicador de experiencia, conseguimos 60.000 de experiencia a cambio de 20 de estamina eso es una barbaridad, en números exactos con 100 de estamina podremos conseguir 300.000 de experiencia es una maldita burrada sobre todo para jugadores como yo, que estoy nivel 440 y que subir el nivel se da más bien cada varias semanas no es algo que se da habitualmente este es un equipo, en su mayoría free to play salvo Neptuno, porque es obligatorio llevar Neptuno y es Raid Recuit y Barba Negra, pero Barba Negra se puede cambiar abajo a la izquierda vais a ver varios equipos varios equipos para pasárselo a todos algunos en general, como Neptuno es Free Spirit Powerhouse hay un equipo Free Spirit y creo que el resto son equipos Powerhouse ya que Nekomamushi va muy bien en esta isla ya que aparte de potenciar Powerhouse, también pone todo orles favorables lo cual nos viene maravillosamente bien el... creo que el anterior, el equipo previo al boss va a ser un equipo free to play lo que pasa que hay que tenerlo con... bueno, en realidad los sockets no son necesarios, sinceramente no te hace falta ningún socket, ni el de cadenas, ni el de despair, ni el de autogeral porque ya veis que a mi no me tocaron en toda la pantalla recordad que en esta isla extra está potenciado Luffy si no recuerdo mal, Luffy está potenciado en... no recuerdo... creo que es por 1.5 vida todos los stats o por 2 todos los stats y reducen el especial de todos los Luffy que usamos esto no tiene ninguna ciencia, es llegar al boss y bustearlo en turno 1 porque en el turno 2 nos va a hacer 30 y pico mil de daño de veneno o sea, simplemente en el primer turno usamos todos los especiales usad primero el doble Neptune porque cuanto menos vida... si el enemigo pasa del 50% de la vida el Neptune en vez de cortarle vida le va a hacer un daño X ¿vale? o sea que es mejor que le cortéis vida en este caso ya que probablemente el 20% de 2 millones y medio o 2 millones, casi 3 millones, sea más que el daño fijo que le haga Neptuno y nada más os dejo ahora con el resultado de... 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 de farmear esta isla vais a ver los 60.000 de EXP que me dan por pasarla y espero que subáis muchos niveles con esta isla espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, chao